muchachos en el día de hoy vamos a jugar nos la vamos a empezar a jugando la con las últimas tiradas por firefly ya habíamos tirado por firefly ya lo habíamos intentado verán que no hubo efecto no se lo voy a ocultar es la verdad para que el que quiera ver el vídeo después lo podrá ver ahí no sé pero no hay chance alguna quiero empezar con esto ni siquiera yo tengo chance no tengo fe no tengo fe porque no tengo tirada siquiera no tengo tiradas si me saliera algo sería una locura pero como no va a salir nada y la verdad que de tiempo tampoco es que andamos muy bien voy a la ver por acá la estrategia es también con lo que tenemos ir acumulando en base a las otras tiradas ok para aquel que no entendió para aquel que se perdió vamos a gastar estas tiradas estas 40 tiradas las vamos a gastar sé que son tiradas por firefly y acá no va a salir el firefly pero yo me sirlo como para esta que alguna que otra más así que la verdad muchachos son necesarias estas son necesarias no es lo que vengo prometiendo pero haciendo un general de lo que tenemos y la verdad que no creo que me salga en la tira número 20 ya les digo pero la suegi por acá que ya la verdad que creo que la tengo al máximo así que incluso bien tenemos 33 algo acá me puede salir incluso o sea así que bien me pueda servir o no eso ya es otra cosa algo a mí me puede salir sinceramente no lo sé si me saldrá o sea no es lo que vengo a buscar si me saliera algo sería buenísimo en lo preferible no sé una broña diría pero o un coso lindo hay un un ítem de estos buenos mira esta no lo tenía pero bueno bien tenemos 20 más vamos a gastar estos 20 acá tampoco tenemos nada tranqui tranqui estamos haciendo tiradas provisionales como para decir esto me va a servir para el otro yo le digo si no me sale acá o sea no en este banner me la tengo a jug no la tenía jug que es verdad que no la tenía locura bueno bueno acá ya vuelvo a decirlo necesariamente me voy a devolver loco o no porque me salgo no salga nada porque de hecho se habrán dado cuenta que no salió nada de hecho ni siquiera acá me sale algo o sea para que sea una idea soy tan triste que ni siquiera en el banner permanente me sale algo es así ese ese es el punto del igual llegamos bueno y como decía usted va a decir no esto de acá no es lo que está en el coso no estás tirando por file lo frío que tienen razón pero se debe a que es como verán acá tenemos siete tiradas vamos a venir por acá y acá tenemos dos más no tres más perdón no sé sumar perdóneme y ahora si tenemos una multi más tienen todo táctico cuál es el tema que faltan dos días 21 horas muchachos si no me sale acá yo sinceramente y con todo el respeto del mundo yo voy a intentar lo voy a tratar voy a hacer lo que pueda lo digo en serio y lo que pueda o para que en este tiempito me salga si me sale acá que no me va a salir a ver imposible no es suscríbanse a mi canal por favor muchachos porque hay gente que no está suscrita me lloran mucho pero a ver no no yo lo veo imposible ya va no sé si decir imposible para una última pero dejándome la vida dejándome la vida dejándome la vida acá por file flee la verdad que lo veo muy complicado es así o sea para que sea una idea bueno ahora mismo tenemos para sacar una más de estas es verdad pero el tiempo ya pesa mucho pesa mucho este tiempo tenemos sólo una tirada y yo lo veo realmente muy difícil voy a ver si hago magia con lo que tengo pero lo veo imposible el que nunca creyó el que nunca creyó el que nunca tuvo fe lo tiene que remilpedir muchachos creo que tirada número 30 ya me lo el video ya estoy perdiendo tantas cosas no me sale nada en ningún juego un día 22 horas o sea si no lo sale ahora muchachos lo digo así creo que imposible no es hacer una multi más pero ya es de desgraciado de desgraciado por favor te lo pido por favor no boludo bueno creo que ya ya está o sea sinceramente no no es que no quieras el que ya no hay oportunidades porque oportunidades hay muy pocas pero las hay pero ya esto fue el detonante directamente muchachos no nada 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 eh bueno a ver que puedo hacer con lo que tengo a ver que puedo hacer no sé si aunque sea bueno aunque sea acá con esta podemos hacer dos así vamos le poniendo de a poco pero ya nos queda lejos de vuelta esto la puta pero bueno qué sé yo muchachos vamos a ver qué onda ya vuelvo a decir creo que si hago una multi más ya es es toda mía es toda mía si hago una última pero ya que me sale me parece muy difícil bueno muchachos estoy derrotado se los digo así son las 2 y 11 2 y 11 y literalmente estoy desde las 8 de la mañana quizás más o menos o sea estoy hace un montón de tiempo tratando de buscar las cosas y la verdad que hubo un evento que me salvó o sea no les voy a mentir les voy a mostrar por acá salió el evento este de Jade que ya lo hice por acá que me dio unas cosas por acá o sea acá no les miento literalmente lo acabo de cancelación y estuve haciendo alguna que otra subida de nivel bien literalmente ya no hay más faltan horas y lo voy a reconocer posiblemente si me ponga a hacer más cosas quizás llegue a ser una última pero créanme que no doy más no doy más o sea es así si no me sale ya está lo intentamos no sé si es el que hice todo lo que pude porque quizás pude haber hecho un poquito más creo yo pero bueno estamos haciendo esto como para sacar la última tirada de estas ya van a verles una pequeña cosita que vamos a hacer pero bueno van a ver que acá tenemos 10 tiradas que estuve haciendo esto también así que bueno vamos a hacer primero que nada esta tira acá no estoy ni siquiera en directo para que sea una idea que de hecho ni siquiera me sale algo acá en este banner o sea somos unos desquiciados es así y bueno ahora sí debería de darnos cosas como para canger una tira de más porque si no ya no sé qué hacer sinceramente bueno ahí espero que me dé algo la muchacha porque realmente si no estamos muy complicados con la talla por acá y bueno bien vamos a venir por acá y tenemos efectivamente para una más y la que nos falta ya sinceramente me olvidé no sé estoy completamente perdido no les voy a mentir no estoy ni siquiera en directo para que sea una idea estoy ya en otro plano astral si me sale genial si no créanme decirle que no sé si decir que lo oí todo pero lo intenté lo intenté hasta el último momento última tira muchachos bueno vamos a ver qué es lo que me sale realmente yo vuelvo a decir creo que de llegar llegaré con bueno no sé dependerá suscríbanse a mi canal por favor me lloraré muchísimo y la verdad que le veo muy poca esperanza sinceramente va muy poca esperanza no es que ya no le veo esperanza alguna o sea ni siquiera tengo para canje una de estas bueno no sé si me habré quedado muy cerca o muy lejos o no sé sinceramente ni siquiera ni siquiera en este momento estaba agotando el piti ni nada muchachos yo realmente vuelvo a decirlo creo que puedo hacer un poquito más bueno ya está voy a descansar dejar lo que pueda y listo es lo que hay hicimos hasta donde pudimos ahora vamos a ahorrar porque ya les digo que por jade no vamos a tirar así que nada perdonen el estar pero básicamente es el momento en que pude o sea había pensado me voy a dormir hace como cuatro horas que pensé me voy a dormir me despierto temprano y hago hasta donde puedo menos mal que no lo hice porque anda sabe el que hubiera hecho mañana pero bueno gente o no no lo sé quizás mañana si hubiera tirado me salía no lo sé ya está lo hecho hecho está lo hecho no puedes hacerlo espero que les haya gustado espero que les haya servido nos vemos en otra suscríbanse por el palibar me ayudan muchísimo y valorarían lo que acabamos de hacer porque realmente quizás no se note pero es un montón nos vemos en otra cera hasta la siguiente adiós nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima